Es un lugar sin razón Que modeló nuestras vidas Parece ser causa perdida Nadie apuesta a detener El motor que contamina El aire que diario respira en más ¿Qué respiras de hacer? ¿Qué mañana también? No sé, por eso yo voy Reflexionando en esto Jamás voy a dar la pasión Que mejor otro día aparecer Ser guardián en sus vigías y toda la piel Que guardar toda condena en su poder Creador, ecologista, pobre o gran señor Con drogas dependientes, doctor o paciente Entre mirador y mil votos Prender, comprar, comer, cagar, morirme sin sufrir Gozar, odiar, amar Señor, no ser culpable, inocente, malviviente o juez O quien con solo su firma Recreta la ley Pro nucleares informistas Podenar la situación Más tecnología, por más energía Fugar, fugar, radiactiva del progreso Prender, comprar, comer, cagar, morirme sin sufrir No ser, odiar, amar Si no no ser Más tecnología, por más energía Derrame sin combustible Ser vino a fuerza El motor contaminante No se detendrá Para ser hay otro día El planeta inferior Como cualquier día Como todos los días Conocí mi reflexión Prender, comprar, comer, cagar, morirme sin sufrir No ser, odiar, morirme sin sufrir No ser, odiar, amar Si no no Toy No ser, odiar, morirme sin sufrir No ser, odiar, morirme sin sufrir